Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondiable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús pide que le presentemos cada día de esta novena a un grupo especial de personas que necesitan de su amor. En este día queremos presentarles no solamente nuestras vidas, nuestras familias, sino de una manera especial, todos los enfermos, todos los que sufren, los agonizantes y aquellos que se encuentran en peligro, para que sean alcanzados por la divina misericordia de nuestro Padre. Misericordiosísimo Jesús, cuya inclinación natural es la de tener compasión por nosotros y perdonarnos. No mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Recíbenos en la morada de tu corazón misericordioso, y no permitas que jamás salgamos de ti. Te lo pedimos por el amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, vuelve tu mirada de amor hacia toda la humanidad, en especial los pobres pecadores, encerrados en el corazón misericordioso de Jesús, y por los méritos de su dolorosa pasión y muerte. Muéstranos tu misericordia, para que alabemos la onipotencia de tu bondad, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, misericordioso Jesús, de quien procede todo bien, multiplica tus gracias sobre los consagrados, los sacerdotes, las religiosas y todas las almas consagradas a tu servicio. Para que podamos hacer obras dignas de misericordia y que todo sea para la gloria de Dios Padre que está en los cielos. Padre eterno, mira con misericordia al grupo elegido de tu viña, las almas de los sacerdotes, religiosos y religiosas, dótalas con la fortaleza de tus bendiciones y por el amor del corazón de tu Hijo al cual están unidas, concédeles el poder de tu luz para que puedan guiar a todos por el camino del bien y con una sola voz canten las alabanzas a tu divina misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordioso Jesús, que desde el tesoro de tu misericordia distribuyes tus gracias en abundancia entre todos y a cada uno de nosotros. Jesús, recibenos en el seno de tu muy compasivo corazón y no permitas que salgamos nunca de ti. Te imploramos esta gracia en virtud del más excelso amor, aquel con el que tu corazón arde de amor por el Padre Celestial. Padre misericordioso, vuelve tus ojos de amor hacia las personas fieles que guardan el legado de tu Hijo Jesucristo. Y por los méritos y dolores de su pasión, concédeles tu bendición y tenla siempre bajo tu tutela. Que nunca claudiquen en su amor y crezcan en el tesoro de la santa fe. Para que con todo el ejército de tus santos ángeles, glorifiquen tu divina voluntad, tu infinita misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordioso Jesús de Nazaret, tú que eres la luz del género humano, recibe en la morada de tu sagrado corazón lleno de compasión las almas de aquellos que todavía no creen en ti, que no te conocen, para que los rayos de tu gracia ilumine sus mentes, sus conciencias, para que también, unidos a nosotros, alcances tu maravillosa misericordia y no las dejes salir de la morada de tu corazón, desbordante de piedad. Padre eterno, vuelve tu mirada misericordiosa hacia aquellas personas que no creen en tu Hijo Jesucristo y hacia aquellos que ni siquiera lo conocen, pero que están presentes en el muy compasivo corazón de Jesús. Aproximalas a la luz del Santo Evangelio. Estas personas desconocen la gran felicidad que es amarte. Concedle que también ellas ensalcen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordioso Jesús, que eres la bondad misma, no niegues la luz a aquellos que te buscan. Recibe en el seno de tu corazón desbordante de piedad a las almas de nuestros hermanos separados. Encamínalas con la ayuda de tu luz hacia la unidad de la iglesia. No las dejes marchar de la morada de tu corazón compasivo, que es todo amor. Haz que ellos también lleguen a glorificar tu generosidad y vuelvan a la iglesia que tú fundaste. Amén. Padre eterno, vuelve tu mirada misericordiosa hacia las almas de aquellos hermanos apóstatas y herejes, especialmente hacia las almas de aquellos que han malgastado tus bendiciones y han abusado de las gracias, manteniéndose obstinadamente en el error. Rogamos para que también estas personas sean recibidas en el corazón misericordioso de Jesús y logren así la conversión. No mires sus errores, sino el amor de tu Hijo Jesús y los dolores que para su provecho sufrió y aceptó por estas personas durante su pasión. Y haz que ellos también glorifiquen tu gran misericordia y vuelvas a la iglesia que tu Hijo fundó para gloria de tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordioso Jesús que dijiste, aprendes de mí que soy manso y humilde de corazón. Recibe en tu sagrado corazón, debordante de piedad, a todas las personas mansas y humildes, especialmente a los niños pequeños. Estas personas son la delicia de las regiones celestiales y las preferidas de Dios Padre. Muy particularmente, Él se recrea en ellas. Son como un ramillete de florecillas que despiden su perfume ante el trono de Dios y el mismo Dios se alegra con su fragancia. Te entregamos todas las personas que buscan abrigo perenne en tu piadoso corazón, oh Jesús, y entonan incesantemente oraciones, himnos de amor y de gloria a tu nombre. Padre eterno, vuelve tu mirada llena de amor hacia las personas mansas y humildes de corazón, hacia las almas más sencillas y hacia las almas de los niños pequeños acurrucadas en tu amor santo. Estas personas son las que más se asemejan a tu Hijo Jesucristo. Su perfume asciende desde la tierra hasta alcanzar tu trono. Señor y Padre de misericordia y bondad, te suplicamos bendigas a toda la humildad de estas personas por el amor que te inspiran estas almas y el gozo que te proporcionan, para lograr que todas las almas entonen a la vez las alabanzas que se merece tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordioso Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, vuelve tu mirada hacia las personas que alabamos y honramos tu supremo atributo, la divina misericordia, tu infinita bondad y que estamos dentro del muy compasivo corazón de Jesús. Estas almas son un evangelio viviente, sus manos están rebosantes de horas de misericordia, sus corazones desbordantes de alegría entonan cánticos de alabanza a ti, Altísimo Señor, exaltando tu misericordia. Te suplico Señor, muéstranos tu misericordia de acuerdo con la confianza y esperanza que en ti depositamos. Que se cumplan nosotros las promesas hechas por Jesús a las almas que veneren mi infinita misericordia, las protegeré durante toda su vida, como mi propia gloria y muy especialmente a la hora de la muerte. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia. Misericordiosísimo Jesús de Nazaret que exclamaste misericordia. Introduzco ahora en el seno de tu corazón desbordante de amor, las almas del purgatorio, almas que tanto aprecia, pero que no obstante han de pagar su culpa. Que el manantial de tu sangre y agua que brotó de tu corazón santísimo apague las llamas purificadoras para que también allí el poder de tu misericordia sea glorificado. Padre eterno, mira con ojos misericordiosos estas almas que padecen en el purgatorio y que Jesús recibe en su corazón desbordante de compasión. Te suplicamos por la dolorosa pasión que sufrió tu hijo y por toda la amargura que anegó su sacratísima alma, que te muestres misericordioso con las almas que se hallan bajo tu mirada justiciera. No las mires de otro modo sino a través de las llagas de tu hijo bien amado Jesucristo, porque creemos firmemente en tu bondad y compasión que son infinitas. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Piadosísimo Jesús, tú que eres la piedad misma, hoy te traigo a tu corazón compasivo a las almas enfermas por la tibieza espiritual. Que estas almas heladas, que se parecen a cadáveres y que te llenan de repugnancia, se calienten con el fuego de tu amor puro y santo. Oh Jesús, todo compasión, ejerce la onipotencia de tu misericordia y atráelas hacia ti, que eres la llama del amor puro. Padre eterno, y comunícales el fuego de tu divino amor, porque tú solo lo puedes hacer. Padre eterno, mira con bondad a aquellas personas tibias. A pesar de todo, Jesús las recibe en su corazón lleno de bondad. Padre misericordioso, te rogamos por los sufrimientos que padeció tu Hijo y por sus tres largas horas de agonía en la cruz. Que estas almas reciban el don de la conversión, para que también glorifiquen el mar sin fondo de tu misericordia. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para nosotros. En vos confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. En vos confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para con nosotros. En vos confío. Misericordia divina que brotas del seno del Padre. Yo confío en ti. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. Yo confío en ti. Misericordia divina, misterio incomprensible. Yo confío en ti. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad. Yo confío en ti. Misericordia divina, insondiable para todo el entendimiento humano o angélico. Yo confío en ti. Misericordia divina de donde brota la vida y felicidad. Yo confío en ti. Misericordia divina, la más sublime que los cielos. Yo confío en ti. Misericordia divina que abarcas todo el universo. Yo confío en ti. Misericordia divina que bajaste al mundo en la persona del Verbo Encarnado. Yo confío en ti. Misericordia divina que emanaste de la herida abierta en el corazón de Jesús. Yo confío en ti. Misericordia divina encerrada en el corazón de Jesús. Yo confío en ti. Misericordia divina especialmente derramada sobre los más pecadores. Yo confío en ti. Misericordia divina insondiable en la institución de la Sagrada Eucaristía. Yo confío en ti. Misericordia divina que fundaste la Santa Iglesia. Yo confío en ti. Misericordia divina presente en el sacramento del bautismo. Yo confío en ti. Misericordia divina que nos justificas por los méritos de Jesucristo. Yo confío en ti. Misericordia divina que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Yo confío en ti. Misericordia divina que nos abrazas especialmente a la hora de la muerte. Yo confío en ti. Misericordia divina que nos acompañas en cada momento de nuestras vidas. Yo confío en ti. Misericordia divina que nos proteges del fuego del infierno. Yo confío en ti. Misericordia divina por quien se convierte en los pecadores más empedernidos. Yo confío en ti. Misericordia divina asombro para los ángeles e incomprensible para los santos. Yo confío en ti. Misericordia divina insondiable en todos los misterios de Dios. Yo confío en ti. Misericordia divina que nos rescatas de toda miseria. Yo confío en ti. Misericordia divina fuente de nuestra felicidad y gozo. Yo confío en ti. Misericordia divina que de la nada nos diste la existencia. Yo confío en ti. Misericordia divina que abarca todas las obras de Dios. Yo confío en ti. Misericordia divina que presides toda la obra de Dios. Yo confío en ti. Misericordia divina en la que todos estamos inmersos. Yo confío en ti. Misericordia divina dulce consuelo de los corazones angustiados. Yo confío en ti. Misericordia divina esperanza única de las almas desesperadas. Yo confío en ti. Misericordia divina remanso de los corazones y paz ante el temor. Yo confío en ti. Misericordia divina gozo y éxtasis de las almas santas. Yo confío en ti. Misericordia divina que infundes confianza cuando perdemos la esperanza. Yo confío en ti. Oh eterno Dios en quien la misericordia es infinita y el manantial de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta en nosotros tu misericordia. Para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con absoluta confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es todo amor y misericordia. Oh incomprensible e impenetrable misericordia de Dios. ¿Quién puede glorificarte y adorarte dignamente? Oh supremo atributo de Dios todopoderoso. Tú eres la dulce esperanza del pecador. Amén. Jesús yo confío en ti. 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 Que la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.